A más de un mes que se presentaran cerca de 14 denuncias de pederastía en la Escuela Primaria Leona Vicario de Mexicali, los padres de las víctimas realizan diversas actividades con el fin de localizar al maestro acusado. Luego de volanteos, colocación de anuncios de los mismos padres de familia, la Fiscalía General lanzó una pesquisa donde se ofrece 500 mil pesos por información que lleva a la detención de Ricardo Roberto N. Estamos haciendo volanteos alrededor de la ciudad, también me toca esta zona puesto que vivo por aquí cerca, y el volanteo, las puestas de lonas también, según la ubicación de cada madre, están poniendo su lona. Ahorita acabamos de poner una en la cachanilla, y pues ahorita vamos a ver cómo está la de la gallina. Siguen confiando en las autoridades, los padres de familia, pese a que el responsable no ha sido localizado. Con el Secretario de Educación, con la directora del Instituto de la Mujer, con la fiscal de la zona mexicali, Novel Sabé, y desde ahí en el centro de gobierno, y nos han dado todo el apoyo, o sea, nos han dicho que sí tienen información, pero no la pueden dar por cuestiones de seguridad, pero sí, sí nos sale todo manteniendo al tanto. La Fiscalía General del Estado ofrece una recompensa para localizar al maestro, y asegura fiscal que sí lo detendrán. Confía en que el Poder Judicial haga lo propio en materia de justicia. No, confío en la justicia. A lo mejor todavía soy muy inocente y confío en la justicia. Confío en que harán su trabajo, porque son demasiadas niñas, y no, las niñas no mienten, los niños no te mienten. Cuando tu hijo te diga algo así, tú créele, porque algo así está pasando. También denuncian al director de la Escuela Leona Vicario, al considerar que hubo negligencia. Se está haciendo una carpeta de investigación por parte de ellos, en las cuestiones administrativas. Aquí es más que nada para la cuestión administrativa de la SEP, y esto es ya la cuestión penal. En la Fiscalía se dirá ya un juez. Con producción de Tania Hernández, para el Notizona de Medias. Redifiniendo la información, José Manuel Lleves.